¡Gracias! Me dio mucha risa el comentario de Pedro Hijo de su puta madre Esta es una máquina para tatuar hecha con un juguete Para niños Oh no Ya putazo me dejo tatuar por uno de esos Me dio risa un meme que, bueno, no sé si era un meme o un comercial Pero decía, martes en la compra De una torta, tatuaje gratis Por 29 pesos Y fue como, ¿Hola? O sea, imagínate cómo te va a quedar el tatuaje En un lugar donde te lo dan con una torta Este hombre está convirtiendo el grafito del interior De un lápiz en una cadena ¡Venga tú! A ver, escribe con esa madre A ver, escribe tu nombre, pendejo Un pequeño buh es a punto de caerse Y los otros dos no parecen tener la más mínima intención de ayudar ¿Dónde está a punto de caerse? Ah Ah, les valió verga totalmente Ah, qué pendejo Por lo tanto se están cagando de risa Este hombre está restaurando un calentador eléctrico de los 50 Y está utilizando láser para quitar el óxido de las piezas metálicas ¡A la madre, loco! Tengo que ir a bañarte con una de esas madres Sí quedas pero bien limpio, cabrón Quedas al rojo vivo como nuevo saliendo de tu mamá Este aparato es muy ingenioso Eh, olvida lo que acabo de decir Ah, huevo Es una máquina para abrir huevos Ah, huevo, que cae sobre tu mano Por si quieres joder la yema Que tus dedos queden manchados Tirar el huevo hacia afuera Y aparte de eso Que el huevo pase por... O sea, manosear el huevo antes de que caiga el plato ¡Wow! Es brillante ¿Quién necesita un dron cuando puedes tener un perro? Un punto Guay, se ve muy verga ¡Empieza a volar el perro! Hola Casi, casi mil subs Este es uno de los mejores inventos que he visto en mucho tiempo A ver No, amigo Ah, huevo, pinche inventazo a la verga Yo lo compraría Un grupo de personas fueron contratadas para crear esta ciudad de anime en Minecraft Y este es un timelapse de cómo lo hicieron ¿Es Attack on Titan? No sé, me lo acabo de sacar de los huevos No tengo idea de qué anime es Perdónenme, pero la neta no... Attack on Titan no lo he visto La neta dije eso por las murallas Pero no, no es, ¿verdad? Ah, sí, Attack on Titan ¡Oh, la tiré! Le atiré y no la he visto ¿No? Puta, vale, ¿sí o no? Pero bueno, gente que está viendo esto en YouTube Comente, ¿de cuál era? Gente otaku Instruyanme en su cultura Yo estoy pendejo, ustedes no Explota, ¿no? Este video de Ghost Row parece GTA en la vida real No mames, qué huevotes Imagínate si eso sale mal Hay un cabrón ahí Ah, qué pedo A la madre O sea, imagínate el cabrón que inventó la bicicleta Viendo este video Como de no, no, todo mal Así no Todo envergado porque su invento no lo usan Como él quería que lo usaran Esta heladería en Corea Crea personajes con sus helados Y ya Literal, hicieron algo súper... O sea, güey, pues yo todavía lo puedo hacer Esta heladería, o sea, es como Este güey Este güey en su cocina Crea helados con personajes Ya me ves a mí como pendejo poniéndole galletitas Pero güey, no, está bonito, ¿eh? Sí le quedaron bonitos los siguientes El de Rodolfo Tú o no, yo pintero Mira, eso ya está más decente Ándale, de la ranita Qué pedo Eso se supone que era un cerdo, eso Te mamaste Esta es la encestada más larga dentro de un centro comercial Oye, también Es que no se vale No se vale porque en tercer mundo no existe eso O sea, yo también te meto a la encestada O sea, más larga del centro comercial del mundo Pero para eso tiene que haber un centro comercial De ese nivel, de esa altura Claro, en tercer mundo no encuentras uno que tenga más de tres pisos No chingues Así no se vale Este canal se dedica a subir únicamente choques de camiones en este puente Que es anormalmente bajo Eso me recuerda a la... Saben, Chad, es que algunos ya lo habrán visto pero algunos no Saben que videos me dan mucha risa últimamente No sé por qué me da risa Pero es que... O sea, mira, aquí otro, aquí otro Es que... Demasiados de estos, pero demasiados Es que me da risa Porque un carro sale de la nada Luego le ponen un balón y la música de Rocket Y ya me da risa Güey, mi amor es una mierda Este es un concierto para las ovejas Digo, para los ovejos ¿Cómo verga llevaron un piano así en medio del campo? O sea, ¿cómo lo llevaron ahí? ¿Y por qué? Espero que te haya gustado el video No, sí me mamó en especial la música hacia los ovejos No, es clave importantísima Confirmo como hackear canales que no les pertenecen Hijos de su puta madre En este video Los miembros del canal Make It Extreme Están haciendo una bici especial para derrapar Guau, qué chido diseño, loco O sea, traes una... Traes una madresota gigante Pero el diseño está muy verga Estos son los países con un mayor porcentaje de población Con acceso a internet Desde 1990 hasta 2016 Verga, primer mundo, ni pedo A ver si alguien de tercer mundo aparece así de repente No, nadie quiere participar Neta, alguien Alguien diga hola Verga Este es un excusado en miniatura completamente funcional A huevo, qué pinche útil No mames, qué ganas de cagar ahí, loco Wow, qué cool Es como una escena de los primeros de Madagascar sin pedos Así suena un video de Downhill sin música y con el audio original No te voy a mentir, se escucha chido Güey, qué chingón se ve ese pedo Claro, no intenta uno y se da en la madre Así reacciona la gente en Rusia Alguien tocando metal en público Pinches rusos están bien locos Yo iría a Rusia solo para ver qué chingados O sea, es que, se fijan que por ejemplo Randonautica, pues le estamos jugando albergas para que pase algo Pero Rusia no O sea, Rusia es como prender directo e ir a la calle Y algo bueno va a salir Algo bueno va a pasar porque es Rusia O sea, algo tiene que pasar Vas a una tienda de autoservicio Y no sé, el cajero te asalta Por así decirlo, de repente Lo que menos te espera, pum, el cajero te asalta Y si dame todo lo que tengas Esta es mi tienda Algo así, ¿sabes? No sé, estaré cagado Es que Rusia, Rusia no sé por qué me intriga mucho Es un lugar muy raro Pero me intriga bastante Esta es una cigarra Nunca las había visto Carga, si da culo, ¿eh? ¡Hala, madre! ¿Qué pedo me sacó? ¿No vas a escuchar? ¡Hala, madre! Explota ¡Hala, qué estilo! Este hotel está lleno de cacatúas ¡Ah, huevo! Sí, qué ganas de salir al balcón Y que te caguen todo Esta es la grúa del ego más masiva Que he visto en mi vida Y la única, seguramente Qué chingados Oh, no, pero está fachera, ¿eh? No mames Nadie el vecino raro De manera que sales a tu balcón Volteas a la izquierda Y ves una grúa del ego gigante Y un niñote de 20 años moviéndola Ah, pero está fachera Sería algo que Juan tendría en su casa, seguramente No le muestro en este video a Juan Esto se ve como algo que tengo que hacer en algún momento en mi vida Wow, qué cool ¡Wey, yo quiero! Oh, qué chingón se ve ese pedo ¡Wey, esto con compas! Ha de estar verguísima, loco Esto para un video, wey En este video Deep Your Car está pintando un coche con pintura Que brille en la oscuridad Y el resultado es sorprendente Definitivamente se debe ver muy chido En la noche este carro ¡Hala! ¡Wey! Imagínate salir con esto a las calles No sé quién de los dos está disfrutando más este momento Qué bonito se ve ¡Wey! Voy a probar eso con Lía Porque ese gato siempre tiene cara de desvelado Neta Quiere un gato Necesitan un gato en sus vidas, amigos Es lo mejor Se los digo por experiencia Este hombre está utilizando arcilla Para crear un Toyota Supra en miniatura Y lograrlo le tomó 100 horas de trabajo Qué bueno que ya nomás reaccionó Wow, sí le queda muy verga A la madre se abre el cofre y todo Y ahora empieza a avanzar, ¿no? No sé por qué Pero ver a alguien desarmar viejos aparatos Me parece relajante Neta, wey Tienes un pedo No está del todo mal Pero sí Tampoco me relaja No es como que verga Podría ver eso todo el día No, neta, no De hecho Me estresa que desarmen las cosas Me relaja más que las armen Si las desarman es como que siento que las están cagando Porque Mira eso, o sea Ah, esto Esto ya está más interesante Ah, no No quiero ver cómo las ordenas Quiero que las armes de nuevo Creo que acabo de encontrar el deporte perfecto O sea, bueno O sea, sí Pero no mames Siento que si brincas de una colina muy cabrona Mira como esa Si brinca de ahí O sea, ya no toca el piso, loco Él es Luca Bertosio Y ha sido dos veces campeón mundial en acrobacias en planeador Ya le ganó a la rusa Hola, hola Ve ese pedo, ve ese pedo ¿Te imaginas que la rusa llega y lo choca? ¿Así era, no? Como verga El único lugar donde no puede nada chocar ¡Pah! Y la choca Este sorprendente tractor en miniatura Tiene un motor de combustión externa Que succiona fuego para funcionar Y en este caso Está utilizando alcohol para crear la llama Ya me imaginé llegando a la mamá del trabajo Encontrando a su hijo de veintitantos años Jugando con un tractor miniatura Ya, ponte a estudiar Y el guato allá Jugando en la mesa de la cocina con esa madre Miren, chat Así se ven cuando no usan cubrebocas O lo usan mal Así se ve un covidiota No seas un covidiota Utiliza la mascarilla correctamente Y en todo momento Porque si no te vas a ver así Así te ves Así te ves Sí, oíste Covidiota Fracasado Me sorprende lo pequeños que se ven los delfines y el kayak Junto a estas ballenas ¡A la madre! ¿Se lo va a llevar la verga a ese güey o qué? No sé que le iba a caer la ballena encima o algo así Fuera mame A mí las ballenas O sea, estar Por ejemplo eso De nadar cerca de las ballenas O estar en un barco cerca de las ballenas Me da un chingo de culo O sea, me da pánico Porque siento que la pinche ballena Va a salir Y le va a hacer ¡Pum! Arriba de mi barco No sé por qué Pero siento como ese pánico Que ni siquiera he vivido No hacen en su barca No, ya sé que no Pero me da culo Pensarlo, ¿sabes? Este método de pintar Es relativamente sencillo de hacer Pero el resultado Es realmente sorprendente La neta se ve bien sencillo, loco Y le quedó bien chido, loco ¡A la madre! ¡Güey! ¡A la madre! El efecto que... Güey, el efecto que hace ahí para eso Madre parecía 3D, loco Güey, se ve muy verga Este video muestra Cómo se podrían usar Los trajes voladores De Gravity Industries En operaciones de búsqueda Y rescate ¡A la madre! ¿Ole? ¡Henerman, eres tú! Güey, yo estoy perdido En las montañas O sea, mal de salud Y llega un güey volando En uno de esos Y me da un paro cardíaco, loco No, sí A Juan le da un recontraorgasmo Si llega su superhéroe A rescatarlo En un traje de esos Güey, tienen cara de ano Yo les dije En esa toma más que nunca Pero qué bonito se ve ¡Oh, hay otro con cara de ano! ¡Oh, Dios! Oh Troleados, troleados, troleados Sí, todos pensábamos Que era un edificio, ¿no? ¡Jijí, a tu madre! Y era un mini-drone Era una mini-ciudad ¡Verdad! ¡Re-troll, guacho! ¡Son re-troll! Ok, ¿cuándo nos quedamos? Vamos para la próxima vez Que hagamos videos En el unboxing, ¿no? Me queda... Ah, no me quedan tantos Me quedan estos Pues ya luego los acabaré ¡Suscríbete al canal! Gracias.